Vamos a escuchar lo que Gustavo Noria va a conversar con su dirigido, me imagino para nada contento. Muy bien, acá desde esta situación zurda, después quiero que hagas suba y jugá con el zurdo, aquí, aquí, el anillo contrario, puertas de atrás, vas a buscar, jugar con él, pero interior, que no salga afuera a tirar. Acá en defensa, muchachos, Toledo va para adentro, el otro piloto va para adentro, todo va para adentro, hey, hey, hombre ahora, hombre, el que no puede defender no va a jugar, hombre, el que no puede defender, no más rebotes, hombre, ya iba para adentro. Ahí estaban las indicaciones del director técnico local, el señor Gustavo Noria, el argentino, con un poco de fuerza, un tanto vehemente, dando las instrucciones, que busquen al zurdo, al zurdo. Vamos a ver qué acontece hasta el momento, hasta el momento, cuando restan 2 con 13 para que finalice el primer cuarto, el triunfo favorable a la visita. Se tienen mucha confianza todavía los locales de llevarse este triunfo. Los amigos lecheros están en su reducto, intenta Valdivia, que está tan inspirado, oh, hace la bandeja, forza y sojante, se convirtiendo en un nuevo doble para el quinteto de Mario Espada. Intentan los valdivianos. Hace votar el esférico, Muñiz, el hombre de la región de Los Ríos, busca por la izquierda para que vaya recibiendo ahora coro para Osorno. De nuevo la visita, domina Morales. Morales, va por la izquierda, va recibiendo Morales, hacia atrás Infante Morales, Morales gira, no tiene a quién entregar la bola, va por la izquierda para Toledo. Buscó de 3 Toledo, la pelota en anillo, arriba varios hombres, se va por sobre el tablero, va a reponer desde el fondo. Conjunto local, quinteto de Gustavo Noria, que está cayendo parcialmente en el marcador, cuando resta 1 con 15, 1 con 15, para que finalice el primer cuarto. Estamos desde la ciudad de Osorno, amigas y amigos, de Vive de Vortes, Suárez, en arriba lanzamiento, doble. Hay doble para el quinteto lechero que hacía rato, no podía marcar en el tablero valdiviano. Cuatro puntos suma Sebastián Suárez, Manuel. Sí señor, es un hombre importante en el andamiaje del conjunto local. Tenta a los rojos, arriba va cayendo el balón a Toledo, la levanta para que con fuerza entre Altanar. No puede convertir, sin embargo, no hubo una al rebote, va cayendo las manos de Morales. Intentan los rojos, Morales por la derecha, buscando el tablero, la cabecera azul del gimnasio monumental. María Gallardo, aquí en Osorno. De nuevo los valdivianos, enredadas las acciones, Toledo, arriba con el anillo. En la contra se vino rápidamente Zúñiga para Muñiz. El conductor no tiene con quién entregar el elefárico, está Coro cerca. Recibe Coro, va por la izquierda para Suárez. Intenta Suárez, cuidado que lo hace el frontero al tiempo, arriba la pelota con el anillo. En el brinco Zúñiga que se marcó. Se acabó este cuarto, Manuel. Sí señor, finalizó el primer cuarto. Seis para los locales, dieciocho la visita a Valdivia. Seis provinciales, Osorno. Dieciocho el club deportivo Valdivia, primer cuarto, finalizado. Ahí voy con Claudio Miranda de Restolagos a la banca local. Visitante Manuel, nos quedamos con los visitantes. Con el director técnico visitante, don Mario Espada, del club deportivo Valdivia. Sí, y ahí señalar elementos importantes que apuntaba el técnico. Que el tema del triunfo provisorio del equipo de Valdivia está principalmente en la defensa. Solamente la parte de ataque han marcado dieciocho puntos. Y él señalaba, la diferencia es que Osorno ha marcado solamente seis. Y Osorno, Manuel aprovechó de darle los cinco hombres para este segundo cuarto. Lo hace con Leonardo Martínez con la seis, el Cuenil. Lo hace ocho, aparece Cristian Pérez. Renato Vera con la once. Eduardo Lalo Sepúlveda con la trece. Y cierran los cinco hombres para este segundo cuarto, Osorno Nino, Emilio París. Perfectamente conjunto titular del local. La visita, Claudio. Con la número cuatro, Francisco Bravo. Con la número cinco, Cristóbal Infante. Con la número diez, Ramiro Vera. Con la número catorce, el juvenil Guillermo Avendaño. Y con la número quince, José del Solar, juvenil. Se mantiene solamente Infante. Infante solamente en el segundo cuarto. El más correcto subió la estadística usted en el primer cuarto. Ocho puntos sumó en el primer cuarto. Perfecto. Ahí está entonces la explicación de por qué se mantienen en el campo de juego. Sí, señor. Con otra mentalidad. Un equipo renovado, diríamos, de los locales. Vamos a ver también la visita al Deportivo Valdivia. Puede decir otra cosa el Lalo Sepúlveda. Bien arriba la pelota piccón en el anillo. Nuevo un Osornino en el brinco de Alto Martínez. Busca para el Lalo Sepúlveda, para Martínez, para Eduardo Sepúlveda. Está rotando con dos hombres los Osorninos. Ahora cortito para Cristian Pérez. Buscó de tres. Triple, 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 triple para Osornino. Es otra disposición del equipo local, dijimos, para este segundo cuarto. Pancho Bravo hace el conductor Valdiviano. Infracción en contra de Infante. Infracción en contra del número cinco Valdiviano. Sí, señor. Renato Vera con la once, la primera. La primera falta de Renato Vera, número once. Anteriormente, Manuel, a Francisco Bravo también subele una falta personal. Gracias para Pancho. Pequeño conductor Valdiviano. Buscaba a Ramiro Vera. Estaba luchando el esférico. París deberían cobrarle. Así es, con París. Confirmado entonces en la primera. Con la molestia de las primeras pifias, tanto del técnico como la hinchada local. Gracias. Segundo, cuarto. Nos acercamos a los dos minutos. Tentan los Valdivianos por la izquierda. Cuando estaba recibiendo a Vendaño, todo invalidado. Al parecer se le había ido el esférico cuando buscaban a Vendaño. Va a reponer el conjunto local, Lalo Sepúlveda. La primera falta personal también en esta última jugada, faul de ataque de Cristóbal Infante. Faul de ataque de Infante. De los Valdivianos. París arriba con alguna dificultad. En el brinco se eleva del solar. Busca cortito a Pancho Bravo. A toda máquina, Pancho. Se viene, domina el esférico. Va buscando ahí para que vaya recibiendo a Ramiro Vera. Por la derecha, está recortado, recibe a Vendaño. Cuando penetraba Vendaño, hay falta en contra de Vendaño. El Lalo Sepúlveda solamente. También Cristán Pérez. No sé a quién le marcaron. Lalo Sepúlveda. Eduardo Sepúlveda. Primera. Primera falta personal del Lalo. El hombre de Osorno busca a Pancho Bravo. Intentan de nuevo los Valdivianos. Va para el jugador a Vendaño. Recibe a Vendaño, Pancho Bravo. La levanta. Arriba de nuevo para Vendaño. Por la izquierda con alguna dificultad. Pero se queda con el esférico. Está muy tapado. Busca una Pancho Bravo. También al jugador del solar se le va por el fondo. Por el costado va a reponer los Valdivianos. Se interpuso una mano Osornina en el camino del solar. Pancho Bravo. Domina Pancho. A la izquierda para el jugador a Vendaño. Recibe. Se le va a Vendaño. Se le terminó el tiempo. Buscado de 13. Todo invalidado. Ya el reloj quedó en 0-0. Van a jugar. Si se repite. No había Picasso en el ámbito. Perfecto. Van a jugar los locales. Oyarzún. Se viene Oyarzún. Viene el lanzamiento cuando buscamos a Martínez. Los Valdivianos. Pancho Bravo. La luchando hoy con Martínez. Pedían falta a los Osorninos. Nada marcado en los puestos. ¿Qué le pareció muy cerca la jugada, Rodrigo? La verdad que sí. Falta de... Lucio Bravo contra Infante. El Lalo Sepúlveda busca París. Tenía razón el público. La contra de Pancho Bravo. A toda máquina va a ser la bandeja. Falta de Rodrigo Zúñiga al parecer. No, señor Pérez. Debería ser. O Píriz. Sí, señor. Exactamente. Ocho. La primera de este hombre importante, Cristian Pérez, en la tienda Osornina. Tiene una venda en el brazo izquierdo, Pérez. Protección. Sí, señor. Viene el primero, Pancho Bravo. Hay punto. Hay punto para el conjunto visitante. Hay punto para el quinteto valdiviano. Hay punto. Veinte la visita. Once. Los locales. Once. Provincial Osorno. Veinte. El Deportivo Valdivia. Esta noche aquí en la ciudad de Osorno. La villa olímpica del gimnasio monumental María Gallardo. Buscó de tres. Renato Vera. La pelota picó en el anillo. Se pierde en el costado. Intentan de nuevo los valdivianos. Intenta el conjunto rojo Pancho Bravo, que lo veo bastante inspirado. Mejor que en otras oportunidades. Buscaba el Edel Solar. Va cayendo Vera. Ahí cruzaba con Bravo. Sí. Falta. Infracción de Francisco Bravo. Segunda falta personal. En la segunda falta de Pancho Bravo. Segundo cuarto. Nos acercamos a los cuatro minutos. Dos. Está arriba en el marcador todavía la visita. Martínez. Renato Vera. Busca el conjunto lechero. Lalo Sepúlveda. Del Solar. Arriba. Poca puntería hasta el momento. París era quien lanzaba. Pancho Bravo hace un cambio de manos. Lo veo inspirado el pequeño conductor valdiviano. Busca Ramiro Vera, que poco se ha visto. Arriba la pelota picó en el anillo. Se viene Lalo Sepúlveda a toda velocidad. Va a buscar a Martínez. Detiene Martínez. Se la devolvía para Renato Vera. Antes era para París. Falta. No sé si le marcaron a... A Infante. ¿A Infante? Sí. Efectivamente. Su segunda falta personal. La segunda falta de Infante. Cuando hay minutos solicitados por una de las bancas. Pleno segundo cuarto. Señoras y señores. Se acercamos a los cuatro minutos. Está arriba en el marcador todavía la visita. Vamos a la manca de Fornina. Gracias. Gracias. En relación al lado contrario. Y tirá en una bandeja al pibe. Es la primera opción. ¿Sí? Si no se la podés dar. Jugá con el grande. Jugá con el grande. Con Renato. ¿Sí? Si no se la podés dar directo a él. Yo quiero que desde aquí juegues un esto. Un rompimiento. Pero para adentro. Fintial y te vas para adentro. Vamos a hacer una pelota corta allá. Ahora hay gol en esa. Y caemos otra vez a puño acá. El puño. Necesitamos hablar y comunicarnos más. Recuerden que. A ver un picanrol aquí. Y ahora está aquí al tirador. Pasan por arriba. Y bien cerrado del lado contrario. Bien cerrado. Bravo. Quedate con él. Que es el que va a tirar o ir para adentro. Si te supera en velocidad. Choca con nosotros. ¿Está claro? Allá. Corta. Con él. O con Renato. Renato, si recibís para adentro. Cuño acá. Ahí estaban las instrucciones del director técnico lechero. El señor Gustavo Noria. Donde se va a reanudar después del minuto solicitado. En el segundo cuarto. Nos acercamos a los cuatro minutos. Triunfo parcial hasta el momento. De los visitantes. Los amigos del calle calle. El Lalo Sepúlveda. Hace la bandeja. El Lalo lo es. Sacarlo limpiamente. El esférico. Ahí va el bendaño. De nuevo recibe el Lalo. Buscó de tres. De tres. De tres. De tres. De tres. Eduardo Sepúlveda. Para el quinteto local. El número trece. Me dicen el Lalo. Los Valdivianos. Ramiro Vera. Que poco lo he visto. Hasta el momento de entrar en juego. Va buscando bajo la tabla. El jugador del solar. Pedía falta. El Lalo a toda máquina. Buscando a Martínez. Martínez para Pérez. El anillo. Arriba. Vendaño. Se queda con el esférico. Domina Vendaño. Pancho Bravo. Se ha alejado una barbita. Pancho el número cuatro. El pequeño conductor. Del quinteto rojo valdiviano. Está recibiendo la bola. Infante. No sé si el Lalo Pírez. Lalo señor. Eduardo Sepúlveda. Sería la segunda. La segunda falta personal. De Eduardo Sepúlveda. Cambio en Valdivia. Sale con la número catorce. El juvenil Guillermo Vendaño. Ingresa con la número trece. También juvenil Dalton Velázquez. Dalton. Velázquez. Gracias. Dalton Velázquez. Entonces. Para Infante. Lanzamiento. Libre. Primero arriba. La pelota. Está solo en el tablero. Uno más. No importa. Esa fuerte. Ramiro Vera. Un hombre experimentado. Los valdivianos. Que defendiera por varias temporadas. Deportes Castro. El conjunto le dice. La grande de Chiloé. Uno de los equipos participantes. El otro es. Asociación Ancuda. Arriba. París. Buscó el trece. La pelota dio en el tablero. Parecía que no entraba. En el rebote se fue adentro. Se acercan los locales. Señoras y señores. Segundo cuarto. Dieciséis. Osorno. Veinte. Valdivia. Ahora Ramiro Vera. Hace la bandeja y falta. Infracción. No sé si de París o Vera. Vamos a ver a quién le marcaron. Los hombres. Vera, señor. La segunda. La segunda de Vera. Los hombres. Iba a decir. Fueron contra Ramiro Vera. Valdivia.